La batalla de la playa Y la batalla de la playa La batalla de la playa Hacer los pinchitos para llevarlos para la playa Me toca, me toca, me toca Ahora hacemos el downward dog A mí eso no me sabe bien Pero yo no lo trato A ver, respira Ademas Ay, que rico huele Un asopado con pollo y arroz Pero esto es un canto de pollo lo que hay aquí Ademas Ay, ay, te lo voy a sacar Espérate, espérate Ay, ay, ay Ay, ay Pero si yo Di André loca, te pasaste La galleta dolió un montón Ay, que tú estabas embarazada Si, tengo dos meses Que emoción Pero que va a ser nena Va a ser nena obligado A los dos meses ya sabes que te encantan Ay, me hiciste Ay, me hiciste Me hiciste Me hiciste Me hiciste No sé Yo, yo quería decirte Pero es que yo no No María Alejandra Me he enterado De qué